Buenos días, ¿cómo están? Mi gente es bella, mi gente es hermosa, aquí ya son de mañana, son las cinco y media, aquí estoy calentando un agua, voy a hacer el desayuno a mis hijos, a los estudiantes que van a estudiar, voy a estar dando esos platicos allí, y después voy a hacerle esta valentina, que quiere que le haga cruspeta para llevar para la escuela. Ya me hervió el agua, voy a hacer un choco listo, ya le he hecho el choco listo, voy a agregarle azúcar, azúcar al gusto, y le he hecho la leche, ya le he hecho el aceite y la mantequilla, y la sal, que yo también le he hecho sal. Aquí la porción. Les tapemos. Miren como quedó, vale, deliciosa. Todavía con la cruspeta con mantequilla, jugando deliciosa. Hola, hola, hola a todos, mis suscriptores, un saludo para todos, bueno, a las personas que no me conocen. Mi nombre es Ana Milena Rías, con mi canal se llama Ana Blu. Bueno, el día de hoy voy a estar haciendo una limpieza rápida por mi sala, por mi cuarto, organizando mi cuarto, la cocina. Y así, mis amores, los invito, acompáñenme en esta nueva rutina, como ama en casa. Así que voy a estar organizando aquí en la salita, pues tan sucio no está, pero sí voy a estarle, como hoy es el lunes, inicio de semana, hoy ya está pues organizadito y todo. Así que mis amores, pues acompáñenme en esta rutina de ama de casa. Así que motivémonos. Ya voy a sacar esa cobija, por ejemplo, esa cobija que tengo allí en el sofá, yo la coloco, porque mis hijos, como ellos la cozan ahí, se tiran, entonces para que no me sucie el mueble, le coloque esta sábana. Lo coloque esta sábana para que no me mugre tanto. Así que voy a estar quitándola, esa sábana. La voy a lavar, la que está sucia. Voy a enseñarle, no sé si usted me ha mirado bien. Miren como tengo mi pelo afro, miren. Yo tengo grandote, me ha crecido, gracias a Dios. Y ahí lo llevo, miren. Me encanta, mi pelo hacía alborotado, así. No sé si a usted le gusta cómo me ve el pelo, pero a mí sí me encanta, les cuento. Estoy feliz como una lombra, miren, mi pelo ya va. Así, hermoso, 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 hermoso. Bueno, sí, motivémonos. Aquí Karen está mirando los cuentos, los hermanos gringos. Los hermanos gringos. Estoy emocionada por mi cabello. Ahí les dejo un poquito. Ahí lo tiene así solo un poco de dedo. ¿Ah? Se va a emocionada y lo tiene así solo un poco de dedo. ¿Cómo así? Porque no se ve hermoso. Feli, ¿cómo una lombra? ¿Qué pasó? Hay que limpiar esa. ¿Cómo? 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 Deja verla, Karen. Come si lo dejas allí. En los cuchos. Esa no sirve. No, pues yo. Falta que no compre el pan del jamón. Sí, hoy lo compre. ¿Ves? Comprá todo eso y no comprá eso. Si usted lo compra, se lo come todo. Voy a comprarlo. Y no sé, pero el palestino es la que más come. ¿Qué? O sea, el cuarto. Yo le dije que nomás es para mí. ¿Qué? 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 Voy a estar lavando esta cortina Voy a estar lavando cortina De la ventana Tengo para el área de lavado Voy a quitar esa ropa Esa ropa ya está seca Voy a bajarla Y a empezar A colgar más rato También estoy lavando una ropa Nivel de agua Ponerlo en M En M Esta L La segunda ropa Así mismo uno pone el cárcula del agua El detergente El detergente ¿Cuánto pasa? Estos niños son muy desordenados Bien, aquí sea el gusto Está aquí Estos niños son los lavados ¿Ah? Estos niños son los soldados Estos niños son los que lesuní Estos niños son los que no se veían Estos niños son los que es la favorita Estos niños son los que están enfermados Me gusta que voy al ojo, hombre. No, no huele así. ¿Ah? ¿No? No sé, yo no le sentí. No, yo no le sentí. No le sentí, ¿no? Claro, que huele al rico. A mí me encanta que huele al rico. Pago esa y dejo pago la. Madre, en la revista. 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 Deberías aprender a ocuparte con ti y no con un vestido. ¿Qué me piensas acá conmigo? ¿Quién? ¿Qué me piensas acá? 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 ¿Qué me piensas acá?